¡Oh María! Echiza el lugar, mira como luce esa nena Se luce al bailar, con todas sus caberas Con acto el mundo a mirar, con esa carita linda Me voy a enamorar, con esa sonrisa tierna Echiza el lugar Es hermosa, que linda ves Tiene el cuerpo de ti y me da la pesa Es hermosa, que linda ves Que linda, 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 linda ella es ¡Cógelo! ¡Toma, mía! Pequeña, échate pa' acá Linda es, que linda es Linda es, ay que bella es Linda es, esa nena es linda Linda es, vamos viendo los pies Linda es, linda Linda es, ay bella Linda es, esa hermosa Linda es, doncella ¡Cógelo! ¡A bombazo sí! ¡Uh, uh! ¡Oh María! Linda es, linda es Linda es, eh, 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 eh Linda es, eh, 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 eh Linda es, pero que bonita y chula Linda es, pero que bonita y bella Linda es, y mi corazón Linda es, pertenece a ella ¡Cógelo! Dentro de mi mente pasa muchas cosas Vivo enamorado de esa niña hermosa Pero que bonita y chula, pero que bonita y bella Dentro de mi corazón, que pertenece a ella ¡Vamos, pasó, sí! ¡Vamos, vamos, la manía!